Con la presencia de autoridades nacionales y provinciales quedó inaugurada oficialmente la Expo Santiago 2022 en el Nodo Tecnológico de Santiago del Estero. Esta es la cuarta edición de la feria que se constituye como un espacio donde industriales, productores y comerciantes se reúnen para formar parte de la Expo más convocante del norte argentino. La UNCE se encuentra presente en esta feria conformando el stand del Sistema Integrado de Ciencia, Innovación y Tecnología de Santiago del Estero junto a la UCE, el INTA, el INTI y la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la provincia. Se brindará información sobre la oferta académica de nuestra universidad y se podrá conocer de cerca el prototipo Parque 1, la camioneta tipo utilitaria reconvertida en un auto completamente eléctrico. Este encuentro, pensado para el desarrollo de la ciencia, el arte y la cultura, es posible gracias a la Unión Industrial Santiago del Estero y el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología con el apoyo del gobierno provincial. Gracias por ver el video.